En más información, el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Elmer López, indicó que continuará con el apoyo al programa de la Super Tortilla, para lo cual se pretende crear una ley para la fortificación de las harinas. El titular de la cartera agregó que, aunque el programa ya no está a su cargo, continuará con el apoyo al proyecto, ahora asignado al Ministerio de Desarrollo Social.